Solo agregar que me enteré también ayer de que recesaron mi propuesta de adelantar la revocación del mandato. Yo envié esa iniciativa de ley por una propuesta de nosotros para que se hiciera la revocación del mandato, se llevara a cabo la consulta el año próximo, el mismo día de las elecciones. Y la pospusieron hasta el 22. Ahora que están formando los parientes en contra mía. Y que hay toda una campaña de calumnias, guerra sucia, mentiras completas, verdades a medias. Que además los veo desesperados. No duermen, o sea, andan alterados. Ya hablamos ayer de cómo ahora se están valiendo de los más famosos, saliendo de aquí ayer. Jesús me entrega la lista de los que tienen más seguidores en Twitter y son los artistas o los deportistas. Entonces veo la lista y coincide. Entonces como están así en ese plan, además soltando muchísimo dinero, pagando a los que diseñan la campaña, a los que la implementan, a los que circulan todos los mensajes. Entonces para qué, y además para qué tanto enojo, si podemos resolver nuestras diferencias con tranquilidad, con serenidad. Para eso es la democracia. Entonces, ¿por qué esperar hasta el 22 si vamos a tener en junio del año próximo elecciones? Ya de una vez, yo les digo, para el 1 de diciembre, ese es mi compromiso, yo termino de establecer las bases de la transformación. El 1 de diciembre. Además, ¿qué vale un presidente? ¿Qué vale una autoridad sin apoyo popular? Es una hoja seca, esa es la pura formalidad. Es un florero, es un adorno que conste, que lo propuse, ayer votaron en la coordinación política del Senado. No quisieron, algunos partidos, no los voy a mencionar, pero desde luego los partidos conservadores.